Buenas, la jornada de ayer del Barça fue intrépida y el Barça logró la victoria en extremis en el minuto 93 con un gol de Jordi Alba. El Valencia, con un hack-trick de soldado, resolvió bien su partido contra el Baty Borisov. Si el partido de ayer del Barça fue emocionante, el de hoy promete saltar las chispas entre el Madrid y el Borussia Dortmund, siendo los campeones de sus ligas. El Milan jugará contra el Málaga, el otro equipo español de la Champions, que prometerá ser un partido intrépido, dado que el Málaga viene de una racha de victorias y el Milan, siempre temible, viene de una racha de derrotas cuatro seguidas. Desde Automa, para Orbit, Javier del Rey.